Se trata de que todos los días tenemos una historia, por ejemplo, ayer tuvimos historias de cacho, como lo es los miércoles, pero hoy, y de lunes a viernes, tenemos historias que nos envían ustedes en nota de voz, escritas al 317-243-5777, que le realizaron unos exámenes y le salieron bien, que va a tener bebé, no sé, algo positivo que nos quiera contar, o también algo difícil que le esté pasando en este momento. Bueno, pues tenemos una historia que creo que a todos nos ha llegado a pasar en algún momento, escuchemos a nuestra amiga, todos somos también amigos de esta amiga que nos cuenta esta historia. Buenos días, locutores de la emisora Bésame, pues mi Marcelito quería desearle un bonito día, quiero contar algo que me está pasando y la verdad, pues me tiene preocupada, lo que pasa es que hace un tiempo yo le hice un favor a un hermano de sacarle un préstamo de 5 millones, él pagó juicioso hasta diciembre, primero de diciembre, y ahí él no volvió a pagar, pues yo pues tuve problemas con él y yo le dije pues que yo no iba a pagar eso. Resulta que a mí me empezaron a enviar mensajes, 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 y yo hice caso omiso, pero ahorita me mandan mensajes que si yo no cancelo esa cuenta, ya tienen el NIP acá de la empresa donde trabajo, y lo que me tiene preocupada es que de pronto pierdan mi trabajo o metan la empresa en problemas, me dicen que me van a llamar a juicio, que tengo que responder por el abogado, por todo lo que ellos gasten, entonces no sé Marcelito que me aconseja, que hago, la verdad pues yo solamente dependo de mi sueldo, me toca todo porque tengo un niño de 9 años, tengo que pagar arriendo, el niño está estudiando, no sé, no sé qué hacer, estoy, estoy, no sé, la verdad no sé qué hacer, me dicen que llame, pero no, la verdad estoy bloqueada, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé Marcelito, cómo me pueda usted dar un consejo, porque la verdad no me gusta comentar mucho mis problemas, no sé, no sé qué hacer, Dios santo, y el problema es que ya van como 6 millones 500, por lo que va desde diciembre acá, y eso va incrementando, 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 entonces no sé Marcelito, cómo me pueda regalar un consejo, o si me puedan colaborar, asesorándome con algo, qué puedo hacer, la verdad es desesperada. Oiga, y ella dice en otro audio, que ya no lo vamos a poner, que ya queda muy larguito, que ella se gana un mínimo, tiene un mínimo, entonces claro, para ella es muy complicado, tiene una hija o un hijito, entonces es muy difícil esa situación, ¿cuántos hemos caído en eso? Muchos hemos caído, lo primero, lo primero, pero hay que aprender esa lección, que sea primera y última, no volver a caer ahí, porque todos hemos cometido errores, en este tema de los fiadores, de poner la cara por otro, todos hemos sido víctimas de alguien, incluso de familia muy cercana, que de repente dicen, no, yo tengo que pagar, te firmo ahí, y lo dejan a veces morir a uno. Mira que hay un versículo, ¿no? También, que dice, lo encontré y dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Ese es mi segundo punto, lo primero, aprender la lección, saber que todos hemos cometido errores, pero no eres la única, no estás sola en esto, aprender lecciones es lo primero, lo segundo, ese versículo, esa escritura, que nos ordena prácticamente, tener mucha cautela, sobre los casos de ser fiador, poner la cara en un préstamo por otro, salvo algo muy extremo, una excepción a la regla, pero en términos generales, eso no es agradable, y es una advertencia, que hace el profeta Salomón, en estos proverbios, a decirnos pilas, esto puede traer problemas. Lo tercero, siempre de la mano de Dios, oración, pedir por sabiduría, ponerlo en manos de Dios, porque este tipo de problemas, es muy frecuente, entonces si uno lo descarga en Dios, en esa energía, en esa fuerza espiritual, uno ahí tiene un alivio, y lo último, asesoría legal, qué puede pasar, realmente, si está a nombre tuyo, si hay algún amigo, que sea abogado, o que esté estudiando derecho, que te pueda asesorar, es bueno tener esa asesoría, en el plano humano, pero también, descansar con Dios, mucha oración, aquí vamos a orar por ese caso, mucha oración, pedirle a Dios, que te dé sabiduría, decirle que estás arrepentida, por este error que has cometido, de alguna manera, ese exceso de confianza, pero también darle a él, la oportunidad de actuar, de abrir puertas, hay casos que deudas, se han borrado, yo conozco casos de milagros, sí, que de repente, la gente está angustiada, la ponen en oración y todo, Iván y preguntan, Iván y preguntan, no, aquí no aparece nada, ¿qué? Entonces, puede pasar eso, o alguien paga la deuda, exacto, en fin, puede pasar cualquier cosa, pero también la asesoría legal, saber qué está pasando realmente, porque hay mucha gente, que le mete miedo a uno, pero pues no hay nada firmado, hay que averiguar bien, cómo está el tema legal, pero siempre acompañado, de mucha oración, lección aprendida, para el futuro, mi amor, no te metas en eso, no te metas a poner la cara, ni poner la cara por otro, por un préstamo, porque casi siempre, casi siempre, eso no sale tan bien, Tengo una amiga también, que está pasando por lo mismo, y le hizo el favor a un amigo, de prestarse ella, pues como fiadora, y él, se desapareció, se perdió, y a ella es la que le ha tocado pagar ese tema, ya después de, ella llevaba pagando eso, como hace un año y medio, desde que la conozco, y ya apareció el amigo, y le está ayudando, pues, a terminar de pagar, y yo, sí, a terminar de pagar lo que él, exacto, inicialmente, a mi hermana le pasó, con un compañero de trabajo, que quería muchísimo, y le sirvió de fiadora, para una moto, el tipo sacó la moto, y después se fue a vivir a España, y le dijo, no tranquila, yo te sigo pagando, lo de la cuota de la moto, ella dijo, oye, te vas a ir, y como así, mira, yo estoy de fiadora con eso, pues, como le parece que pagó, como una o dos cuotas, desde que se fue para España, y adiós, vía mía, se acabó todo, ella le tocó pagar la moto, que no se quedó con ella, porque no le quedó, no se quedó con ella, quedó sin pareja, sin plata y sin moto, no, pareja no, y es que eso es lo que pasa, que uno le pide, uno le presta a alguien también dinero, y uno luego es como que, ay, usted me puede hacer el favor, y me paga, y queda uno debiendo, y queda sin al amigo, y sin la plata, ay pobrecita, por acá, ya le están diciendo, pero si ya está en cobro jurídico, vas a pagar menos, no te pueden embargar el salario, si ganas menos del mínimo, si es un banco, dice, si debes llegar a un acuerdo de pago, quizás validar cuánto te van a descontar, pero que no sea tan alto, le dicen por acá, dicen por acá, que hay consultorio jurídico gratis, en las universidades también, por acá le dicen, tienes un hermano, pero solo le queda ir, hacer un acuerdo de pago, y asumir la deuda, qué triste, que la familia le haga eso a uno, imagínese, bueno, los amigos de Bésame, si alguien de pronto tiene una, como una salida, que conozca el tema, que la pueda asesorar o algo, que nos cuenten a través del 317-243-5777, ¿cuál Marcelo? ¿usted no conoce a Marcelo? Todos reunidos, y el periódico me va a saludar, y lo debe morir a Juanpa, bueno, cambiamos la música, porque vamos a empezar a escuchar la reacción, de nuestros amigos de Bésame, con la historia que nos contó la amiga de Bésame, hoy también a través del 317-243-5777, Nati Correa, resumidito, ¿qué fue lo que nos dijo la oyente? Imagínate que una oyente nos envió una nota de voz, y nos contó, ¿qué está pasando por un momento muy difícil? Porque se puso a servir de fiador a un familiar, al hermano, al hermano, nada más y nada menos, que pagó hasta diciembre, y ya no volvió a pagar, y ya no volvió a pagar, y le están llegando notificaciones, que la van a embargar, que tiene que pagar, que la deuda sigue creciendo, y ella está desesperada, la deuda ya está por 6 millones de pesos, con los intereses que son altísimos, eran 5 y ya van 6 y pico, ya van 6, en el caso de la deuda, puede ir al banco, y hacer un acuerdo de pago, demostrar que quiere salir del problema, y que le dejen cuotas muy pequeñas de pago, para que la deuda no siga creciendo, me pasó hace unos años, cuando uno va y pone la cara, y dice estoy en la olla, ayúdenme, los bancos te ayudan, y te dicen cuánto tiene, paga cada dos meses, bajémosle aquí, ellos quieren que uno pague, y le ayudan a que eso sea real. Dicen por acá, haga un ahorro, complementando lo que dice Marsec, por lo menos del 50% de la deuda, para que cuando pase la deuda, a cartera castigada, de una vez llame a negociar, lo que dice Marsec, y tenga ese dinero, para negociar el pago total, de la obligación. Qué horror, buenos días, además ella se gana el mínimo, que le recomiendan por acá, buenos días. Hola amiga de Bésame, escuchando tu casa, pues lamentablemente, como el deudor no está pagando, ya procede a cobrarle al codeudor, o deudor solidario, en tu caso, lo que debes hacer, es ir a la entidad, hablar con ellos, exponer tu caso, para que lleguen a un acuerdo de pago, la empresa donde trabajas, no te puede sacar por eso, muchas veces llega, documentos judiciales, en donde indica, que los empleados, se les descuenta, la quinta parte de su salario, o el cincuenta por ciento, el veinticinco, o el cuarenta por ciento, ¿sí? Pero antes de que llegue, ese documento judicial, a tu empresa, debes de, hablar con la entidad, exponer tu caso, que eres una madre cabeza de hogar, para que las cotas, te queden bajas, y así tú puedas, acceder a, pagar eso, ¿sí? Pues uno siempre obra de buena fe, ayudando a otras personas, pero pues muchas veces, los deudores, por equis o y razón, no pagan, ¿sí? Pero no te preocupes, puedes ir a la entidad, refinanciar, renegociar, y en tu trabajo, si llega el documento, hoy en día, llegan muchos documentos judiciales, o de cooperativas, a las empresas, las cuales, los empleadores descuentan, sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero, tranquila, ánimo, que todo se solucionará. Vea, ánimo, le están diciendo mucho ánimo con eso. Antes de cada reunión, antes de cada ida a ese banco, hay que orar, esa es una gran salida, orar, poner esos momentos en manos de Dios, para que haya sentires, en esos gerentes, en esos funcionarios bancarios, y que haya un acuerdo de pago. Ultimito que nos dice algo, porque es que ya trabaja en un banco, me pide no mencionar el nombre, trabajo con un banco, suele pasar, lo ideal sería que llame, hay alternativas, lo que dice la persona, que no la pueden embargar, no es cierto, si la pueden embargar, el pagaré, si pueden quitarle el 5%, los bancos nunca pierden, el banco, que no vaya a ser que llame a la línea de atención al cliente, para que le digan, dónde está la obligación, en qué casa de cobranza, porque ya está en manos de un tercero, siempre tratamos de ayudar, soy territorio, bésame. conversación, diálogo, honestidad, sinceridad, oración, aquí estoy, debo esta plata, mi familiar me tumbó, qué podemos hacer, cómo podemos llegar a un acuerdo, es mucho mejor, que esconderse, y dejar que eso siga creciendo. Exactamente, hay que poner las caritas.